Hasta hoy, la pasión de todos los cubanos como deporte nacional continúa llenando los estadios, dando alegrías y vida a un pueblo fiel y digno que no abandona ni por asomo el deporte de las bolas y los strikes. Nuestra histórica provincia, como mérito, se ha vestido de oro por los tricampeones nacionales, los alazanes de gran madre, el mentor Carlos Martí Santos, con los títulos del 2016, 2017 y 2020, haciendo honor a nuestro pasatiempo nacional. También, como muestra de rendir tributo a quienes han dado gloria a nuestra patria, un 27 de diciembre, pero del año 2014, la provincia Granma tuvo el privilegio de efectuar el juego de las estrellas y de los veteranos. La CNC guarda en sus memorias la satisfacción de algunos peloteros que ya no están y otros que se mantienen en favor del béisbol y de aquel día memorable en nuestra provincia. Es lo máximo, es una fiesta para nosotros y ese encuentro entre veteranos del béisbol que hacía años que no nos habíamos visto, pues imagínate tú si la alegría es mayor todavía. Yo pienso que eso ha sido una gloria de gran más por ver dado la sede para estos juegos de estrellas y para Cuba también en general, porque este reencuentro ha sido maravilloso. Agradecerle al gobierno, al partido, por darle esta acogida tan grande. Y pienso que es una cosa maravillosa hacer un encuentro con tantos compañeros, pienso que ya es una historia. Y las historias siempre es importante conocerlas. Me impactó mucho los muchachos que yo, yo estuve siete años con los juveniles y ahora me los encontré aquí como a Guevara Ramos, que me dio un abrazo, un beso. Y me dijo, tú eres mi padre. Y entonces eso para mí fue, Ciro Sipino también me dio un abrazo tremendo. Y Muñigorri también, Daniel Castro, que vaya, fue un es, es un pelotero tremendo. Un buen encuentro, un encuentro llamativo, un público apoyando, de la mesa siempre se cataliza por eso, por apoyar a los atletas, y del pueblo, muy contentos, un agradecido de Grama y del pueblo de Grama. Y nos sentimos felices en Grama. Yo pienso que ahora hay una ventana ahí muy amplia, que yo creo que el Bajor tiene que resolver sus problemas. Ustedes saben que esto es una cantera aquí, Cuba da pelotero como vaya, que es un fenómeno. Ahora mismo hay una pila de muchachos que hay una calidad tremenda. Y yo espero que ahora con la oportunidad que tienen de ir a jugar fuera y venir y esas cosas, la pelota suba más todavía. Yo pienso que va a estar muy bueno.